¡Vamos allá! ¡Toma que toma! ¡Olé! 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 ¡Que está bailando! ¡Que olé! ¡Que está bailando! Soy Cristina Sekely, estoy aquí en la oficina mía de Puerto Banús. Cristina Sekely, Sotheby's International Realty, con el equipo mío, que es un equipo importante. Y todos estamos contentos de que llegue la feria, porque nos gusta acercarnos y disfrutar con la gente de San Pedro. Y felicito a todos que vayamos a estar juntos y divertirnos. Si queréis llamarme por teléfono, 952-81440, y si no, nos vemos en la feria. ¡Feliz feria a todo el mundo!